y esto va quedando para que quiera hacer unos milagros pero no lo vea no lo vea ya no te apoyaba no te apoyaba pero lo que pasa es que no no cuento porque al final aunque gané no te va a alcanzar nada de todas lejando ofreciendo dinero y la vecina está haciendo que cree que me dio a la vez de mí me dijo camarón me dio me digo así me dijo camarón usted conoce a los que van a venir de jurado me dijo no le dije yo mire me dice no no me dijo mire media es que piense que yo quería que viniera un amigo mío que me conocía para que votara por mí me dijo una cajuta un mister no sé qué y entonces y entonces como le dije yo que no lo conocía me dijo mire pero y usted como encargado no pueda con ellos pues me dice le doy de lo que va a ganarse ella va de los 500 dólares 600 por todo me dijo le doy la mitad si usted hace que yo gane se fijó ahora la muchacha una muchacha que viene con el maquillista pensó que ella pensó que era y anoche era también más que era jurado y allá estaba y todavía le dijo que no fíjate de a cien y gran frío ahí abajo yo porque yo sé que la vez sea una perdedora pero yo lo apoyo por eso aquí lo arranca la cabeza le cortaba que está bueno y por qué no le hizo el montaje está muy difícil para ser y primero si puedo pero mi casa tengo el teléfono porque ahí es rápido lo le cortaba pero también así está bueno o si o si mejor la cabeza le cortas a la vez y mejor la cabeza cortarle y la cabeza la pones a ella esto es la cara intercambio pero así solo cortarle aquí con la tijera lo que es la cara y se la pega bueno calculando el tamaño va y le cortas aquí y se la pones aquí es lo mejor pero si la rienda no pues hagamos otra no hay problema chicle en sosa y lo vi un mises el sabor 4k chicle en sosa a la ley vale está bonito no es que no y ya que no veo que le estaba haciendo así porque quien cree que va a leer y la gracia es que la gracia es que la sorprenda y arriba no aquí si va porque imagínense la pregunta y le responden eso le responde si verdad es de la que el último día de la de la deis hoy el último día de la deis tu mejor amiga va a sufrirme la alejandra así la va a extrañar a lulo no por la troca que amanea usted que quiere la placa entera pero yo no dos coronas jajaja ya no tiene nada pues si de este la dice que último día la deis y se nos va del 4 pero lo importante es que quede la estrellita si yo le dije que le dijo usted va yo le di un consejo le dije picha le dije yo le dije si piénsalo bien le dije yo antes de decir lo que estoy diciendo le dije yo porque ella habló con usted va yo ajá yo le dije piénsalo bien le dije yo nos quiso recapacitar o sea que está bien decidido chiquilín ajá esta porque este es de otro modo y este ajá es bien diferente la estrellita miren la cara que tenia que tenia yo de ah pero usted no lo vio ese día en el ensayo va chiquilín pues di usted estaba usted pues ajá que ella hacía como que era como que era todo ella ensayando y así es fue la mire es ventura pero cuando estaba allí ajá es más grande era era el demonio esta esta bicha era como un demonio es un poquito de lo que son Daisy pero que te paso pues si voy yo siempre me he preguntado que que te paso si es que vos no eras ni la sombra o sea no tenía bueno si tenías tu modito y oraciones pero esos caprichos y esos así arranques de enojo que te dan ahora que que ahora nadie te puede decir nada porque le salí con unas grandes palabras así como que como amargas son como frustra son frustración o sea no 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 pensar lo que vas a decir en el momento va solo decir lo que vas a decir y ajá pero 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 antes de antes agarraba la onda te reía si alguien te decía algo y todo tranquilo y no te complicaba como te complica ahora mira que paso Daisy que fue lo que te y 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 yo se lo dije ayer yo se lo dije ayer así porque ustedes tienen que venir ahora sentirse ganadoras en todo momento ves y en todo momento y 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